En un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el grupo guerrillero ELN en la vereda Romeritos, municipio de Convención, norte de Santander, un soldado copellano perdió la vida. Oscar Acuña Jiménez, de 24 años, recibió un impacto de bala en la espalda disparada por un francotirador del ELN. La tragedia ocurrió durante operaciones de seguridad en la región del Catatumbo, donde el ELN mantiene una fuerte presencia. Los compañeros de Acuña lo evacuaron de inmediato, pero lamentablemente falleció en ruta a un centro asistencial. El soldado Acuña era parte de la compañía Fuerza de Tarea Vulcano y residía en el barrio Santoro, el COPEI, Cesar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.